Un acuerdo preliminar entre Ecopetrol y Edson Móvil para unir experiencia, tecnología y capacidades para el posible desarrollo de los pilotos de yacimientos no convencionales en el Magdalena Medio. El acuerdo entre las dos empresas está supeditado a la Expedición Final de Regulación para las Pruebas Pilotos y a que se cumpla una serie de condiciones necesarias para el desarrollo de dicha alianza. Ecopetrol sería el operador de los proyectos pilotos y contribuiría con su trayectoria y experiencia en esta región. El acuerdo también integraría la tecnología de Edson Móvil. De materializarse esta alianza, Ecopetrol y Edson Móvil implementarán estos proyectos pilotos de manera transparente con las comunidades y comprometidos con la protección del medio ambiente, dice Ecopetrol en un comunicado oficial. Las empresas respetarán las regulaciones y los protocolos establecidos por el Gobierno Nacional. Las recomendaciones hechas por la Comisión de Expertos y la disposición del Consejo de Estado concluye la misma.